Hermano Puertas, mi ex marido, único hombre que he conocido, se me presenta en sueños. Hace años que él tiene su pareja. ¿Qué hago para que desaparezca de mis sueños? Ayunar, ayunar. No tengo otro consejo para ti sino ayunar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el Evangelio según San Marcos capítulo 9 versículo 29 este género con nada puede salir sino con oración y ayuno.